Hey, hey Las placas todas de platino y las prendas de diamante Si me da con roncar, cabrón no hay quien me aguante Se pegan los temas aunque yo no los cante No se quedaron atrás, yo siempre estuve alante Y dime, ¿quién quiere forzar? Que ni me voy a forzar Me ponen una pista y ya saben que va a pasar Esto no fue al azar, lo puse a repasar Se la saqué del parque queriéndome envasar Un flow adelantado, se los puedo alquilar Pero es que lo de ustedes siempre ha sido pesetear Les gusta de mí hablar, pa' después llamar Se van pichao' tirarle al rubio si es pa' negociar La cuenta explotando Y yo vacacionando Tirao' pa' atrás y como quiera facturando Hagan espacio que voy yo pasando A 150 el lambo y ni lo estoy pisando Atrás cinco guaguas negras que me están cuidando Los tengo mirando a ver como es el mambo Estos códigos no se consiguen ni pagando Tranquilito, ya me siento como un drug dealer Mi maíz se retiro, le pago todos los biles Yo no escupo fuego, yo mando misiles Y tú vas a ser mejor que yo el día que yo no respire Cabrón, aquí somos hermanos o somos enemigos Y a las babies que le meto nunca les escribo Mis culos 10 de 10, soy medio selectivo El director de esta película, Robert De Niro Huir, si huir Yo soy de los que piensa que puedes huir De la policía, de los recuerdos, de un amor, de un error Del temor, de lo que quizás sentiste que te dominó Huir de una promesa, de un juramento De ese maldito camino que nunca terminó Pero un día te detendrás por un suspiro Por justo ese segundo que no soportará Porque todo te alcanzará y te atravesará En efecto dominó, en ese mismo efecto De un AK-47 despedazando la piel de él Ese mismo que pensó que huir era ganar O al menos que tenía algo que ver Corre pana mío, pero nunca cierres el oído En este fango, no todo nace podrido Este el que se aísla y el que josea y le gila Mora, otro de los pocos que le dio la vuelta al mundo Sin haber salido de la isla Y crees que importó lo que tú podías pensar Otro de los pocos que vive loco De que alguien llegue a subestimar Unos nacieron para pisar, otros para hacer la alfombra Nada nos acompaña, nada nos asombra Y es por eso que el fuego no tiene sombra Este es otro de los fenómenos De los que no pueden calcular, de los que no pueden explicar Cambia el track Pa' que entienda Pa' que entienda Cañarte en la luz Y es por eso que no pueden aportar